Hola soy Natalia París y los invito a ver el detrás de cámaras de la primera edición del año de la revista Bea. No te la pierdas, está increíble. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.